Será un gran y natural set de rodaje, donde podremos reflejar con el grupo de vendedores colocados estratégicamente toda la campaña durante un año. Empezando por las navidades, con la creación de la nieve, etc. Con actores con extras y con todo lo que sea menester. A la vez, dentro de las mismas fiestas, intercalaremos algo como si fuera una rave de aquellas de las del Goma en Cáceres. Con lo cual, se atraerá gente, los folk tracks que dan comida, todos subvencionados. Si esa gente vendrá, comerá, dará de comer y a la vez tendrá amortizado el viaje y cobrará luego, por supuesto. Después, moros y cristianos se transformará en una calle completa, donde nos da igual. Que la referencia sea vía joyosa. Al lado del mar, como aquí no tenemos mar y costaría más, haremos al COI, que es más... etc. Y así iremos llegando, por supuesto, Sevilla, etc. Todos los carnavales anteriormente, San Fermín, en fin, todo eso. Esa es la idea. A mí me parece que, aunque eso no sea por dejarlo de herencia a nuestros tatataratá, tatataratá, abuelos, o sea, nietos, va a ser una gloria el poder transformar todo eso. Esto, naturalmente, si no nos llevan a una nueva Segunda Guerra Civil española, todos estos antiespañoles, socialistas malos, comunistas de postín, de estos de... ¿Cómo se llama? De dinero y que en la vida han trabajado. Y además de no trabajar, todavía atreven a opinar sobre el campo y una serie de cosas que está, lógicamente, a nivel social, que también habrá que introducirlo. Bueno, también, por supuesto, la trata de personas y algunas cosas más que están ya guionizadas. Un abrazo grande. Ese es el momento. Aupa, siempre aupa. No he olvidado el título, por supuesto, pero eso ya más adelante.